¿Quién será la que me pierdo? Yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a tierra Yo no sé, yo no sé, que querido vos será vivir Y la voz se me ha dado de un amor, y un amor que me hiciera sentir Y el vecino que dices como yo lo fue, ¿Quién será la que me cierra a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me pierde su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Y el vecino que dices como yo lo fue, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y el vecino que dices como yo lo fue, ¿Quién será la que me dé su amor? Que cuando, como y donde, tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Ay, así pasan los días, y yo, y verás despertando Que tú, 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 potestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días, y yo, y verás despertando Que tú, 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 potestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Ay, así pasan los días, y yo, y verás despertando Que tú, tú, potestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Pepeto, mi corazón Pepeto, Pepeto Pepeto, de mis amores Pepeto Pepeto Cántame así, cántame así Pepeto Pepeto, eres mi mirada Pepeto Mi cariño, mi querido Yo un acometido, yo un acometido Mi amor Déjame 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 De tus brazos Déjame mi corazón Déjame 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 Cántame así Cántame así Déjame 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 Perfecto de mi corazón, perfecto de mis amores, cántame así, cántame así. Perfecto es mi vida, mi cariño, mi querido, cántame así, cántame así. Perfecto es mi vida, mi querido, cántame así, cántame así. Perfecto es mi corazón, perfecto es mi corazón, perfecto es mi corazón, perfecto es mi corazón.